Es muy importante que la historia se mantenga viva y especialmente la historia de hechos atroces que deberían avergonzar a una sociedad como la sociedad colombiana, que las generaciones jóvenes estén al tanto de lo que ha ocurrido, de por qué esos hechos han ocurrido y que se eviten las circunstancias que dieron lugar a ellos, que la gente tenga una mentalidad más abierta, una mentalidad distinta, porque nosotros a menudo nos hacemos la idea o nos hacemos a la idea de que vivimos en una sociedad democrática y resulta que esta todavía no es una sociedad democrática. Distamos mucho de ser una sociedad democrática y si estamos empeñados en construir una sociedad de esa naturaleza, una sociedad democrática, una sociedad respetuosa con las ideas ajenas, una sociedad decente, es necesario que se sepa qué tipo de obstáculos hay que superar y qué es lo que no se puede volver a repetir. Yo pienso que revivir la memoria, mantener viva la memoria de hechos pasados en las nuevas generaciones es imprescindible si queremos construir una sociedad distinta de la que hemos tenido. ¡Gracias! 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 Más o menos en el año 73 le cogí esta foto de que éramos amigos, tenía como 14 añitos ahí en esa foto, yo se la encontré, me quedé con ella y la he conservado desde eso. Mi nombre es Lilian Gómez de Vélez, sigo siendo de Vélez, en mi cédula figuró Gómez Sánchez, pero desde el momento en que me casé yo me he firmado de Vélez. Lo conocí en Urrao a través de un hermano, un hermano mío que tenía, pues era novio de una prima de él. Alto, flaco, flaco, creo uno 92, muy flaco. Él vino a como a ponerse un poquito gordito después de que tuvimos el primer hijo, creo. El primer año de Fernando, con fama de Girardot. Él empezó como a conocer mucho de los sindicatos, de la clase obrera, de todo esto, era un gran lector. Desde el momento en que él llegó a trabajar a Urrao como maestro, se postuló como delegado ante el sindicato, los compañeros en Urrao lo eligieron, él convirtió a Díaz en su casa. San Andrés, la parroquia de San Andrés, bautizamos a Felipe. Y si supiera por qué lo bautizamos de seis meses, que no era la intención, necesitábamos el registro civil para ingresarlo a una guardería. Él estuvo estudiando inglés en el Colombo, cuando esos eran nueve niveles, y él los hizo. Y luego él tomó la decisión de entrar a la universidad, empezó por la de Antioquia, para poder ingresarse, presentó a matemáticas puras y después vio que necesitaba cambiarse. Él se fue a la autónoma a estudiar Derecho. Preguntaba exámenes de suficiencia de llaman. Él me decía, tengo este examen mañana, pero estoy rendido. Él se acostaba y yo me sentaba como la boba a un ladito, y le leía, y le leía, y le leía, y le releía, porque con eso él iba a prepararse para el examen de mañana. La próxima materia, solo que los que se lo querían llevar no lo dejaron graduar, y él tuvo un grado póstumo. Esta fue acá en Medellín, después de una marcha. Yo pienso que él creía en la gente que estaba con el mismo pensamiento de él, y que al unirse tenía que lograrse ese propósito de obtener lo justo para la clase más desprotegida. Esta foto sí fue en Bogotá, después de una asamblea. La primera vez que se puso un cachaco, yo me lo gocé y casi lloro. Porque yo no estaba acostumbrada a verlo así, y a mí me gustaba así con cara de gamín cómo era él. Esto fue en el mismo año que lo mataron. Él le denunció injusticias, que se cometieron con compañeros. Eso fue lo que él hizo. Pensó diferente y lo expresó, y por eso se lo llevaron. Es que yo, además de haber sido su esposa, la mamá de sus hijos, yo también como educadora, yo lo veía, lo miraba como una compañera dentro del gremio. ¿Y qué perdimos? Pues el líder, el luchador, aquel que siempre tenía muy claro lo que teníamos que, lo que debíamos hacer. Yo considero que ese fatídico 25 de agosto fue como poner un límite en la historia de, yo pienso que del sindicato. Porque es que no solo fue el asesinato de Felipe, el mismo día el del doctor Héctor Abad Gómez, Leonardo de Tanculta Borga, por causas similares. Y fue desaparición de gente involuntaria y también voluntaria. Compañeros que tuvieron que retirarse, porque precisamente en el momento en que Felipe estaba siendo asesinado, había gente que le abría su oficina y encontraba la amenaza. Para mí la imagen, yo considero la imagen de él, él sigue siendo él, y bueno, y él va a morir cuando yo muera. Sí, por ahora él está vivo. El día que yo me muera, se vio a morir. Creo que nosotros hemos vivido en una sociedad bastante dogmática, en una sociedad que piensa que la paz, por ejemplo, se logra es uniformando a la gente cuando todo el mundo tenga la misma creencia religiosa, cuando todo el mundo habla el mismo idioma, cuando todo el mundo tenga las mismas ideas políticas. Y eso no es deseable siquiera en una sociedad. Lo bello es que haya diálogo, que haya confrontación, y hay confrontación civilizada cuando hay puntos de vista distintos. Y eso es inevitable, y no solo inevitable, sino deseable que en una sociedad exista. El piano es un amor que tengo desde la infancia. Me ha acompañado durante toda la vida y sigue siendo mi compañero hoy en día. Es mi compañero, mi único compañero, dijéramos, permanente. Nuestra familia nació, o sea, se hizo en Santa Helena. Él estaba trabajando en un colegio, llamado Colegio San Pablo. Y el estudio ahí sí, más o menos escaso, ¿cierto? Había una escuela donde iba todo el mundo de Santa Helena, todos los niños, ¿no es cierto? Y allí aprendían solamente hasta segundo. O sea, que esa era nuestra infancia. Y yo lo vi venir y ahí mismo pregunté que quién era él. Entonces me dijeron, ese es Ateo Ortúa. Ese es un hombre muy inteligente. Mi familia es una familia grande. Somos nueve hijos. Por la noche fui donde mi mamá y le dije, mamá, conocí un monito muy lindo y yo lo quiero para mí. Así de primeras. Yo soy la cuarta y Rafael era mi menor, o sea, él era el quinto. Él era bajito, pero de buena contextura, aunque delgado. Más bien mono, crespo. Era una persona que desde el principio, o sea, se le vio inquietudes. Por eso él fue el primero que empezó a estudiar como quien dice, ya después de ese segundo año, otros niveles. Tenía una cara muy bonita y pues un cuerpo que había cultivado el deporte, pero era muy pequeñito. Después él demostró como inquietud vocacional y pasó a Blaseja con los padres salesianos. Y entonces ahí terminó su bachillerato. A través de sus estudios fue también encontrando, pues, o cimentando una convicción y una conciencia crítica, unas convicciones bien fundamentadas también en una visión de la realidad y en una fundamentación teórica. Era una persona muy alegre, muy activo, muy comprometido con lo que hacía, tenía unas convicciones muy fuertes, cultivaba el arte y en general la cultura. Las palabras que se pueden decir para él, una persona íntegra, una persona con muchos valores, con muchas cualidades. Él estaba estudiando Economía en la Universidad de Medellín y a la vez practicaba la docencia, pero en colegios particulares o privados. Cuando se vinculó a la Secretaría de Educación, como trabajador, pues, departamental, educador departamental, fue asignado para Urabá. Y, pues, a él le interesaba esa plaza por la problemática también social que se veía allá y porque él sabía que ahí podía hacer una labor importante con los trabajadores de allí en su organización y con la misma juventud de allá. Él tenía, era parte del Adida, estaba vinculado, era en el momento en que ya muere, era presidente de la subdirectiva de Adida allá. También ayudó, pues, a construir el movimiento sindical de los trabajadores de Urabá. Participaba de un movimiento político que fue también, pues, muy afectado por la represión que fue a luchar y trabajó en el movimiento cívico en Chigorodo. Y solamente salió ya por las amenazas, pues, que tuvo a raíz de su participación en la lucha social que pidió traslado para otra plaza. En la medida que él fomentaba el espíritu crítico en los estudiantes, como lo fomentaba en sus hijas y como era nuestra filosofía también de educación con las mismas hijas y en nuestra actividad educativa, pues, él fomentaba eso, que siempre tuvieran una actitud crítica, que no aceptaran una disciplina ciega ni en la casa, ni en la institución educativa. Eso y su actividad anterior en el movimiento social de Urabá hizo, pues, que estuviera muy focalizado sobre él, una amenaza de represión. Yo dejé mucho tiempo de tocar el piano porque estaba en muy malas condiciones ese piano y el último regalo que él me dejó fue mandármelo a reparar. Más o menos un mes antes me lo entregaron que me lo había hecho reparar para que yo recuperara esa dimensión de mi vida, que la tenía un poco relegada. Eso, entonces, para nosotros el piano está como es parte de la historia familiar. Hubo una situación como de premonición de parte de él y de parte mía. El puente, que era traslado del primero de noviembre a ese puente, al primer puente de noviembre. Él llegó el viernes, yo estaba trabajando. Cuando yo salí del trabajo, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo no sabía por qué estaba llorando. Llegué a la casa llorando y ayer él estaba en la casa. Y yo decía que no sabía qué me pasaba. Yo no sé si no lloraba, que si iba por alguna situación de trabajo o qué era lo que pasaba. Después ya me calmé y estuvimos los tres días del puente o los cuatro días que él estuvo aquí completamente juntos todo el tiempo. Llegamos a la casa que ya él iba a viajar. Él me dijo, negra, en todo caso yo no vengo, yo ya no puedo venir. Y yo le dije, tranquilo, Rafa, que yo de todas maneras voy. Fue como las últimas cosas que hablamos nosotros. Y efectivamente, él ya no pudo venir y efectivamente yo tuve que ir a recogerlo a él. Yo creo que se perdió muchísimo, como los mismos compañeros lo reconocen. Perdieron un luchador comprometido, con convicciones y sobre todo me parece que un gran formador de juventudes por su participación en el movimiento pedagógico y toda la actividad cultural que él desarrollaba. Entonces, yo creo que los jóvenes perdieron mucho al perder a ese docente, ese maestro. Vale la pena decir, el maestro en ese caso. Ay, yo pienso que pierden una dirección. Porque yo pienso que los estudiantes le siguen a uno como las orientaciones, le toman tanto afecto a uno que yo pienso que quedan como desvalidos, quedan como sin el apoyo y de pronto se desmoralizan tanto que terminan, no sé, de pronto perdiendo el horizonte. Fue muy duro en todos los sentidos, pues la falta de él como padre, de su afecto, de su papel como formador de ellas mismas, el convertirme yo pues en mujer cabeza de familia, faltar a mi compañero. Entonces fue una situación que fue un golpe para toda la familia bastante duro. Y como digo, es un dolor hasta duro ahora volver a hablar de eso. O sea, para mí él no ha muerto, pero yo quisiera que estuviera al lado de nosotros. Porque pues fue el apoyo principal de la familia. Y si él estuviese con nosotros, pues yo pienso que el mundo de toda la familia y todo lo que es la familia en este momento fuera muy diferente. Ese dolor de haberlo perdido de esa manera y de tronchar una vida y una persona que haya sido esa figura humana tan trabajada, tan elaborada, como son el caso de Rafael y el caso de todos los maestros, más de 300 maestros. ¿Quién va a reparar eso? ¿Quién lo puede reparar? Nadie lo puede reparar. Colombia sigue habiendo desaparición de sindicalistas, se sigue mirando con hostilidad a los defensores de derechos humanos que debían ser mirados como benefactores en una sociedad. Y por tanto que la tarea que tenemos por delante es una tarea pues ponderosa, una tarea difícil de realizar, pero que es necesario que los que queremos en una sociedad democrática estemos empeñados en ella permanentemente. Creo que superar esa situación de discriminación, esa asimilación del adversario ideológico con el enemigo que es propia de los regímenes fascistas es una necesidad urgente en Colombia. Elías Tarea, mi hermano, su tío, es una persona que murió a los 48 años de edad. De aquí le pongo esta foto para que usted lo recuerde. Yo soy Silas Perea Pérez, docente de matemáticas. Mi familia, la conformamos 12 hermanos, de ellos 7 decidimos por la docencia. Elías Perea, de 1 con 78 de estatura, color morena oscura, persona un poquito introvertida, muy inteligente, como nos tocó vivir tantos años juntos por fuera de la casa. Entonces era el uno para el otro. Entramos a la escuela el mismo día, terminamos la primaria el mismo día, empezamos el bachillerato y nos graduamos de bachilleros el mismo día. Empezamos inclusive a trabajar el mismo día. Él se casó ya a la edad de 28 años, tuvo 5 hijos y era muy preocupado por su familia. Él trabajaba en la primaria y finalizó siendo director de la escuela donde trabajaba. Fue afiliado al sindicato de Adidas, fue delegado. En la vereda donde trabajaba Isleta, una vereda participante con el regimiento de Vegaez, es una comunidad negra donde la organización social que allí se da es los consejos comunitarios. Él coordinaba el consejo comunitario y además formaba parte del mismo grupo. Ocurre que los profesores en las veredas son el todo. Es el consultor, es el que da los consejos, es el que hace las cartas para enviarla al alcalde, es el que coordina las reuniones, ya sean del colegio, ya sean las reuniones sociales. Y él siempre estaba allí atendiendo todos esos menesteres de la comunidad. En ese lugar empezó a incursionar el quinto frente de la FARC. Ellos llegaban y acampaban en cualquiera de los pueblos de la región y ellos no estaban de acuerdo. Yo vi una comunidad que era de evangélicos donde una de las cosas que respetan mucho es su iglesia. Y ellos llegaban y se metían a la iglesia y allí paraban tres, cuatro días y él convocó a la comunidad y dirigió la reunión con los comandantes de los frentes que existían en la zona para que al menos le respetara el lugar. Ellos parece que no lo tomaron a bien y ya empezaron a pensar de que él no estaba de acuerdo con ellos. Elías Perea era un hombre trabajador, muy dinámico, emprendedor, muy social y generó un impacto muy negativo escuchar la muerte de él porque lo conocí como maestro y sé que de pronto debió tener una suerte diferente. Eso ocurrió la muerte de Elías en el año 2006 un 3 de noviembre. En la institución donde él laboraba existían los restaurantes escolares. Él estaba atrasado dos meses que no iba a vigilar fuerte donde le entregaban los alimentos para los niños. ese río Arquía hay que subir al río Atrato se deja el río Atrato se coge el río Arquía que es un río demasiado seco y muy pendiente. Lleva el mercado a la comunidad después de dos días de la cabecera municipal hacia la escuela donde él trabajaba y al llegar allá encuentran tres personas tres milicianos armados donde le guardan una lista del que ese mercado lo necesitaba la comandante. Él se ofuscó y dijo que no lo conseguía bien que ese mercado era para los niños y cómo que se lo iba a dar a ellos. Él se salió del bote que era donde iba la comida para los niños una señora de la comunidad que era la encargada de cocer los alimentos le dijo a él que profe no se haga matar por eso si yo quería hacer cosas que se las lleven. Parece que los muchachos que recibieron las cosas llegaron y contaron las cosas pues a su forma de la comandante y ella dio la autorización para que fuera ejecutado. Específicamente los grupos armados necesitan generar impacto en las comunidades y cuando se quiere sembrar terrorismo acaban con el que he hecho cosas malas y con el que he hecho cosas buenas. Lo importante para los grupos armados es sembrar terrorismo porque lo que necesitan es mostrar la fuerza y mostrar que son dueños de ese territorio. Al día siguiente él regresa a la escuela da sus clases cuando regresa nuevamente a su casa ya estaban los armados allí esperándolo. Se identificaron como el quinto frente de la FAR y le dijeron que las comandantes necesitaban hablar con él como era camino de herradura se pudo sus botas y caminó unos cuantos metros lo metieron al medio los dos y más adelante le amarraron los brazos por detrás lo tiraron al piso y le cortaron la cabeza porque el caso fue supremamente tremendo en virtud de que el mismo día que lo asesinan a él allá asesinan otros hermanos acá en Arboletes Teófilo Perea también docente y donde atender el uno allá y el otro por acá y eso fue bastante extenuante para nosotros. Sobre el asesinato de Elías no ha habido investigación la gente le da miedo de denunciar y puede pensar que si hace algún tipo de denuncia hace algún tipo de declaración pues la próxima víctima puede ser hecha Fue un vacío impresionante que quedó primero porque él era líder y era miembro del consejo dos porque él era una persona que no se quedaba callado que él hablaba dialogaba compartía le metía mucho el ficho a la comunidad entonces con ese liderazgo tan potencial que tenía eso quedó un vacío enorme además porque él era el director de la escuela Él iba más allá de la labor como docente él era como un representante del estado en esa comunidad que solamente lo que había eran los maestros y fue muy duro el presidio para la comunidad muchos amigos familiares a darse cuenta de matar mis dos hermanos en el mismo día bajo circunstancias parecidas me decían profe cuídese porque el otro puede ser usted yo no tengo para donde correr toda la vida he ejercido esta profesión y creo que lo he hecho con dignidad y y esa es ya como mi razón de ser y no puedo renunciar a lo que 30 años de mi juventud se lo he dedicado y ahora por esto no voy a correr voy a continuar y aquí sigo hasta que ya el gobierno de por sí ya me eche del magisterio de por sí Amén. 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 Amén.